¡Buenos días, amada iglesia! ¡Qué bendición es poder estar conectados con Dios y con Su Palabra! Estamos a punto de iniciar CDF Niños Online. Así que, ve corriendo por los pequeños, porque la aventura va a comenzar. Niños y niñas, es tiempo de seguir disfrutando de nuestra serie Super Conexiones. Y hoy estamos listos para mostrarles lo que hoy hemos preparado para ustedes. ¿Están listos? ¡Sí! ¡No los escucho! ¡Más fuerte! ¡Sí! ¡Así se hace! Pero esta vez, vamos a dar un giro muy rápido para que nuestra ruleta empiece a girar. Así que, vamos a la cuenta de tres. ¿Preparados? ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Que la ruleta empiece a girar! ¡Títeres! ¡Steffy! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Cooper! ¡Cooper! Soy Abby, la hermana menor de Steffy. Aquí estoy. Te veo muy emocionado. ¿Qué pasa? ¡Hola, Abby! ¡Qué gusto saludarte! Bueno, quería decirte que hoy no podré acompañarte a pastorear las ovejas. Tengo una reunión muy importante con mis amigos los pastores. Amigos pastores, ¿de qué hablas, Cooper? Eh, sí. Voy a reunirme con Fred, el pastor alemán, Ralph, el pastor danés y, por supuesto, el chihuahua y el pastor Santi. Guau, 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 guau. ¿Invitaste al pastor Santi? Eh, sí. Como siempre escucho que le dicen pastor, me pareció muy buena idea invitarle a mi reunión de pastores. Ay, Cooper, ¿qué ocurrido eres? Pero el chihuahua no es un pastor ovejero. No, 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 no. Y tampoco cree en Dios. Pero es muy buen amigo y además muy chistoso. Está bien, Cooper, que te vaya bien. Pero creo que tu reunión no solo debería ser para divertirse, sino también para hacer conexiones. ¿Conexiones? No entiendo a qué te refieres. Pero si encuentro un cable de luz, les diré que hagamos una conexión eléctrica, sí. Ay, Cooper, ¿qué te parece si antes de irte escuchamos una historia sobre lo que es una conexión? Guau, 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 guau. Está bien, está bien. Mis amigos pastores, pueden esperar. Vamos ahí. Un ángel del Señor se le apareció a Felipe y le dijo. Prepárate para cruzar el desierto y dirígete al sur por el camino que va de la ciudad de Jerusalén a la ciudad de Gaza. Felipe obedeció. En el camino se encontró con un hombre muy importante, pues era oficial y tesorero de la reina de Etiopía. El oficial iba sentado en su carruaje, leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces, el Espíritu de Dios le dijo a Felipe. Felipe, acércate al carruaje y camina junto a él. Felipe corrió para alcanzar el carruaje. Cuando ya estuvo cerca, escuchó que el oficial leía el libro del profeta Isaías. Entonces, Felipe partiendo de este pasaje de Isaías, le explicó las buenas noticias acerca de Jesús. En el camino, pasaron por el lugar donde había agua. Entonces, el oficial dijo, ¡Allí hay agua! ¿No podría usted bautizarme ahora? Enseguida, el oficial mandó a parar el carruaje. Bajó con Felipe al agua y Felipe lo bautizó. Pero cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe. Y aunque el oficial no volvió a verlo, siguió su viaje muy contento y lleno de Dios. ¡Ya entendí que es una conexión, Abby! Me parece buenísima tu idea. Hoy voy a ser como Felipe. Voy a compartir de Dios y establecer una conexión de salvación con mi amigo Chihuahua. ¡Excelente, Cooper! Ve y con alegría comparte de Jesús a todos tus amigos. ¡Así lo haré, Abby! ¡Así lo haré! ¡Ah! Y Cooper, no te olvides de contarme cómo te fue. Ahora sí, vamos con la actividad de este día. ¡Vamos! ¡Actividad! Hola, niños. Para la actividad de hoy vamos a necesitar cartulinas blancas, un esfero, una regla, una goma líquida, una caja vacía de fósforos, silicona, tijera, marcadores de varios colores porque todo depende como tú quieras decorar. Y también vamos a necesitar esto. Esto es un pequeño resorte que puedes sacar de un esferográfico mecánico o puedes hacerlo con alambre enrollándolo alrededor de una mina de esferográfico. ¡Vamos a comenzar! Lo primero que tienes que hacer es recortar dos rectángulos. Uno de 10 centímetros por 4.4 centímetros y uno de 5.5 centímetros por 2 centímetros. Una vez que los tienes, lo primero que vamos a hacer es poner goma sobre nuestros rectángulos. Pon solo la suficiente, no demasiada porque entonces se va a demorar mucho en secar. Lo que vamos a hacer con la goma es cubrir toda nuestra caja de fósforos. Con la medida que te di te va a quedar un poquito más largo que la esquina. Sin embargo, lo que tienes que hacer con eso es enrollarlo bien sobre la caja de fósforos. Esto es para que no se vaya a zafar. Una vez que lo tienes así, vamos a tomar la caja de fósforos que va adentro. Y ahí vamos a pegar esta lengüetita que es nuestro siguiente rectángulo. Tiene que quedarte una pequeña pestañita para afuera porque es de ahí de donde vamos a jalar. Una vez que tienes así, vamos a tomar el resorte y con un puntito de silicona caliente vamos a ponerlo en esta parte de la caja y ahí vamos a pegar el resorte de forma vertical. No te olvides, cuando uses la silicona caliente, pedir la asistencia de tus padres para que no vayas a tener accidentes. Vamos a dejar esto a un lado por un momento y de la misma cartulina blanca vas a recortar una pequeña cruz. Hazle de más o menos 2 centímetros de alto. Esa cruz la vamos a pintar de color rojo. Una vez que has pintado súper bien la cruz, vamos a escribir el nombre de nuestra conexión más importante y vamos a escribir el nombre de esa conexión en nuestra cruz. Jesús. Cuando tengas tu cruz bien pintada y escrito Jesús, usa la misma pistola de silicona para pegar en un puntito detrás de la cruz tu resorte. Tiene que quedarte así. Cuando lo tengas así, vamos a tomar la parte de afuera de la caja, vamos a poner con quién tenemos que hacer nuestra conexión. Yo voy a poner, conéctate con tres puntos suspensivos y ahí tú puedes hacer todas las decoraciones que tú quieras. En este caso, yo hice unos puntitos con rayas para que se viera más bonito y los puntos suspensivos les dicen forma de corazón. Cuando tengas esto listo, vas a unir las dos partes. Conéctate con y tu cruz en la que dice Jesús. Con cuidado, vas a bajar el resorte y vas a meter la caja de fósforos. He hecho también una pequeña flecha en la pestañita que te había dicho que dejes y eso es lo que tienes que estirar. Vas a tener, conéctate con Jesús. Recuerden niños, esta es nuestra conexión más importante. Que Dios les bendiga. ¿Se dan cuenta niños? Felipe fue obediente. Él estableció una conexión muy importante con el etíope que cambió su vida para siempre. Por eso niños y niñas siempre deben aprovechar las oportunidades que Dios te da para compartir el mensaje de salvación con tus amigos. No hay mejor conexión que la que tenemos con Dios. ¿Qué les parece si escuchamos al búho sabio decirnos el versículo de esta semana? Versículo de la semana. Gracias, postur Santi. Hola niños, bienvenidos a mi rincón favorito. Es tiempo de la sabiduría. Vamos al gran libro para descubrir el versículo de esta semana. Isaías 52, 7. ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que traen buenas noticias! Buenas noticias de paz y de salvación. Las noticias de que el Dios de Israel reina. Nunca dejes de anunciar el mensaje de la salvación y todos puedan conocer a su gran Salvador. Una vez más. Isaías 52, 7. ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias! Buenas noticias de paz y de salvación. Las noticias de que el Dios de Israel reina. ¡Chao niños! Dios, ahora sí vamos a orar y quiero que pongas en tu corazón a cada uno de tus amigos que hoy no conocen a Dios. Oremos. Amado Señor, hoy ponemos delante de ti la vida de cada uno de nuestros amigos, primos, familiares que no conocen tu corazón. Padre te pedimos que nos envíes a ellos para compartirles este mensaje precioso que es la salvación y establecer esta conexión en sus vidas contigo nuestro Salvador. Ayúdanos a ser Señor esos mensajeros como fue Felipe que fue obediente y le mostró al Etíope el camino a Dios. Dios, hoy queremos de igual manera convertirnos en esos mensajeros y establecer conexiones y aprovecharlas cada vez que estamos con nuestros amigos para mostrar el mensaje de la salvación. Hoy oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén. No te olvides siempre buscar las oportunidades para compartir el mensaje de salvación con todos tus amigos y mostrarles la conexión que pueden tener con Dios. Gracias niños y niñas por acompañarnos una vez más. Nos vemos la próxima semana para un nuevo capítulo de nuestra serie Super Conexiones. Y recuerda darle like a nuestro video y compartirlo con todos tus amigos. Chao niños, que la bendición de Dios te acompañe hasta el infinito y más allá. Chao niños, que la bendición de Dios te acompañe hasta el fin. Gracias por ver el video.